Para la mayor, Nina, la historia de Jun y Mick Riva era una tragedia. Para su primer hijo, Shay, era la comedia de las equivocaciones. Para su segundo hijo, Had, era la historia de sus orígenes. Y para la pequeña de la familia, Kit, era todo un misterio. Para el propio Mick Riva, era tan solo un capítulo más de su vida. Pero para Jun, siempre fue una historia de amor. Uno, dos, tres, fuck it. Buenos días, su señoría. Hola, ¿cómo andan? Este es un nuevo video de Fede. Espero que anden todos bárbaros. Yo estoy contenta porque siempre que termino un libro y voy a empezar otro, estoy contenta. Y últimamente me gustó la onda de los Reading Vlogs. Porque siento que voy comentando con alguien, que son ustedes, ¿no? Ustedes van a ver este video hoy. Pero cuando ustedes lo estén viendo, yo hace como cinco días que les vengo hablando. ¿Entendés? Hola, ¿qué tal? Mirá, pasó esto en el libro, lo otro, lo otro, lo otro. Declaraciones antes de cualquier Reading Vlog. Ustedes saben que no os polio nada. Siempre lo que les cuento de los libros o de una serie, cuando reacciona una serie o una película. Son las cosas básicas, tipo de lo que se tratan, sinopsis. Que no se puede leer nada porque saben que acá somos anti-spoilers, ¿ok? Para el día de hoy elegí un libro que... ¡Me atienden! ¡Tarán! Malibu Renace, de Taylor Shakin Reed. Vamos a estar leyendo hoy este libro y vamos a ver qué onda. Yo les cuento. Sé que hay muchos fans de esta autora que amaron sus libros anteriores. Sobre todo Los Siete Maridos de Belinubo, que yo no lo leí. Pero después, también, ojo, leí muchas personas que les gustó más, Por Siempre Unidos. Que es un libro que yo también tengo, que no leí y que en algún momento lo vamos a leer acá en Reading Vlog porque es triste. Y ustedes me quieren ver llorar y sufrir porque, lo sé, lo conozco, son mala gente, ¿entendés? Así que en algún momento lo vamos a leer. Pero tengo muchas ganas de leer este porque es como que la sinopsis me despierta cosas... Me genera curiosidad. Y además transcurre en Malibu, Los Ángeles, divino, en agosto de 1983. Esta es la historia de los hermanos Riva. Ellos son famosos, ¿sí? Y todos los años hacen una fiesta. Que todo el mundo está esperando esa fiesta, ¿entendés? Y lo que sucede en esta historia transcurre ahí, en la fiesta. Data que les tiro de acá, de la sinopsis directamente. Nina Riva es la que organiza esta fiesta todos los años. Y ella es una talentosa surfista y supermodelo. Y después Jay y Had, que son sus hermanos, que son un campeón de surf. Se ve que les gusta la onda del surf. Y si viven en Los Ángeles, ¿qué querés? Y el otro es un fotógrafo muy conocido, ¿ok? Por último, tenemos una hermana más porque son cuatro en total. Se llama Kit, esta última. Y es la más chica. Esta es la historia de una noche inolvidable en la vida de una familia. La noche en que cada uno de ellos deberá decidir qué guardan para sí mismos y qué dejan atrás. Ya me veo llorando. Ya me veo una desgracia. No, 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 no me va a estar desgracias, Taylorcita, ¿eh? Ya te tengo acá, quedé todo acá documentado. Y yo sé que ves acá los videos. Lo importante, datos. Que después ustedes me preguntan. Ustedes saben que igual siempre todo se puede googlear. A mí me encanta responderles. Estoy acá para darles sus respuestas y para informarlos al respecto. Pero si tienen alguna duda, lo pueden googlear, ¿sí? Porque a veces muestran un libro en Instagram y dicen, ¡Pame, me decís la sinopsis! ¿Te tengo que tipear toda la sinopsis? ¡Mabel, googlea! ¡Malibu renace sinopsis! ¡Y ahí la tenés! Bueno, este libro tiene 380 páginas. Así que no es cortito. Tampoco es que es una barra basada de 700 páginas. Pero 400. Un número ahí promedio. Letra pequeñita, ¿eh? Esto se va a demorar. Porque además como es un libro que no sé si me va a enganchar tipo leer rápido, rápido, rápido. Este tipo de libros yo los leo como más relajados. Así que vamos a ver cuánto tiempo demoramos con esta situación. Acá tenemos este libro. Lo encuentran en todas las librerías de Argentina. Y esto arranca así. Malibu arde en llamas. Simplemente es lo que sucede en Malibu de vez en cuando. Te encantó. Voy a arrancar a leer. Ahora. Aquí y ahora. Right now. Ya. Miren lo que es el lomo. O sea, es un placer visual. Como maraca. Esto es como un amanecer. O el fuego. Se quemó todo, ¿entendés? No sé cómo tomarlo. Me enganché. Me enganché. O sea, todo lo opuesto a lo que esperaba. Porque dije, este libro, nada, se lee lento. Pero aparte me enganché. ¿Viste cuando empecé a leer y ya te copó? Y leíste capaz una página. Bueno, voy por la página 30. Lo que leí fue, no un capítulo. Digamos que esto está dividido en horas. 7am, 8am, 9am. Bueno, leí todo lo de las 7am que está bueno porque te relata lo que sucede con todos los hermanos. Como un primer fragmento en el cual te habla de Nina. Un segundo fragmento en el cual te habla de Shea que está con Kit. Y un último fragmento que te habla de Hood. Porque es Hudson. Bueno, cuestión que voy por la página 30. Y me encantó, me encantó. Me gustaron como, me gustó como el espíritu de los personajes. Pero además me encantó, bueno, transcurren Malibú, Los Ángeles. Ellos son famosos, ¿entendés? Playa, no sé qué decirles. Pero está como muy bien logrado. O sea, estás tipo, leíste dos párrafos y te sentís en Los Ángeles. No, me encantó. Vamos a ver cómo sigue. Miren el señalador que me elegí. Porque el señalador siempre que tiene, tiene que combinar un poquito con el libro. Me elegí este señalador que me lo regaló Abril, que es una seguidora. Me regaló un montón de señaladores que son re lindos, que los uso un montón. Y este me encanta porque combina con los colores y además tiene como, hay distintas ciudades. Boston, Tokio, Milwaukee, París, Orlando y Roma. Bueno, nada, pero queda re lindo con el libro. Y ahora me voy a tomar, me voy a hacer un break y después voy a volver a leer. Porque si me leo lo de las 8 a.m. ahora, en cuanto nos demos cuenta, yo voy a estar en la mitad. Y no quiero que me dure dos días. Quiero que mínimo me dure cuatro, no sé. No pensé que me iba a enganchar tan rápido. Todavía no arrancó ni la fiesta. Tipo, recién se despertaron y yo ya me enganché. Bueno, hoy es lunes. Tu cuerpo lo sabe, matecito. Y no sé qué pasa con el rojo hoy. Parece que está la situación... Las uñas rojas, todo. Bueno, sí, tú y yo les cuento. Durante el fin de semana no estuve leyendo nada de Maliburrenace porque estuve escribiendo, editando video, grabando video. Y también estaba leyendo un libro en la Kindle y me dediqué a terminar ese libro. Pero, les cuento. Desde la última vez que hablamos igual avancé. Estoy en la página 83. Lo que les tengo que decir con este libro es que me están pasando una cosa que yo supuse que me iba a pasar y otra que no. A ver, yo pensé que iba a tardar en engancharme y literalmente lees la primera página y ya te enganchas. Por alguna razón. Y otra cosa que me está pasando, que esta sí sabía que me iba a pasar, es que quiero como disfrutarlo y leerlo lento. Por eso también el fin de semana no me lo puse a comer y terminé de leer el que estaba leyendo y listo. Pero bueno, viene muy entretenida la cuestión. Me gusta mucho el estilo de la autora. Yo sé si a ustedes les pasa porque a mí me pasan cosas raras a veces. Por ejemplo, algo que yo hago que sé que no es muy común es que cuando un párrafo o una frase o algo me gusta de un libro, capaz que la vuelvo a leer muchas veces. Como que yo soy cero apurada para leer, a pesar de que por naturaleza leo rápido. Cuando encuentro algún libro así que me gusta tanto como está escrito, fascinada. Y me gusta muchísimo eso. Es súper tranqui, ¿eh? No es un libro que vos agarrás y empiezan a pasar cosas sin parar. Por ahora yo lo que tengo acá son algunos capítulos en los que voy conociendo a los hermanos Riva. Que por ahora me caen todos bien, pero creo que mi favorito es Shea, que seguramente no es el favorito de nadie porque siempre elijo los favoritos mal. Y después como que salta en el tiempo. Digamos que cada capítulo es una hora que se va acercando a la fiesta. Y después hay unos saltos en el tiempo en el cual conocemos la historia de los papás, de los chicos. Que el papá es un cantante famoso que si no me equivoco es uno de los siete maridos de Evelyn. Pero nada, lo que les digo me está gustando muchísimo y voy a seguir leyendo ahora, pero con tranquilidad. Porque no quiero leer tan rápido. Y yo voy por la 83 y tiene menos de 400 páginas. Esto lo voy a liquidar en dos días más y lo liquidé. Una gana de estar en Los Ángeles, acá un frío, uno abrigado como un salame. ¿Te das cuenta? Ustedes son team inviados. Lo que es no tener idea de nada, ¿eh? Estoy triste y enojada. No sé cuál de los dos sentimientos son más fuertes. Quiero un personaje muerto ya mismo. Y estoy triste también. Un capítulo solo leí desde que les hablé recién. Pero un capítulo contundente, ¿eh? Mierda, me acabo de tirar una frase que... Dramón. Los voy a poner en tema. Estoy en la página 168. Ayer me pasó de todo. Tuve momentos... Como que pasé por todos los sentimientos posibles. Tuve momentos en que les decía la muerte a personajes. Tuve momentos de ternura extrema, tipo amor total. Tuve momentos... Romper cosas y llanto. Pasé por todas esas situaciones. La verdad que no sé lo que me espera para hoy. Me voy a sacar el buzo. Me saqué el buzo porque me estoy a punto de poner a leer. Y ya sé que voy a entrar en calor. Y ya sé que voy a entrar en calor. Yo sé que siento con lo que acaba de pasar. Ay, pero la puta madre. No me hagan lo mismo de vuelta. No. 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 Bueno, situación. Los pongo en tema. Llegué a la segunda parte. ¿Se acuerdan que al principio teníamos la primera parte? Que decía... Bueno, primera parte, obviamente. Y decía de 7 a.m. a 7 p.m. Bueno, ya leí todo de 7 a.m. a 7 p.m. Y ahora empieza de 7 p.m. a 7 a.m. Al quilombo, básicamente. Y yo estoy destruida. O sea, llegué destruida al quilombo. Yo les voy a decir esto. El premio Nobel de la paciencia. O el premio Nobel del compromiso por ustedes. Yo les voy a explicar esta situación. Ayer seguí leyendo. Ya me vieron. Lloré. No es que pasó nada puntual, eh. Que me haya hecho llorar. Pero hay un desarrollo de personajes muy potente. Entonces como que te conmueve en cierto punto. A veces porque te identificás. A veces porque ya estás tipo amando, ¿entendés? A los personajes. Entonces pasa eso. Beconcito, escúchame. Si querés, te podés sentar acá. Pero no me choríen. Me está queriendo chorir las tostadas. Porque yo estoy acá con tostadas, cafecito, todo para leer. Ayer llegué. Yo les voy a decir esto. Hasta la página 257. Yo les voy a decir esto. Es usted, señora. Que está viendo este video. Está leyendo este libro. O lo leyó. Si no, leyó no. Pero si lo está leyendo. Ya pasó esta parte. O ya lo terminó. Vaya a la página 257. Y fíjese en donde yo abandoné el libro. Pasó algo que... No pensé que iba a pasar. Como que estaba la posibilidad de que pasara, ¿no? Pero nunca consideré capaz de que sucediera semejante cosa. Entonces... Quería seguir leyendo. Pero les dije que lo íbamos a terminar hoy. Y no quería seguir avanzando porque me quedan 100 páginas nada más. Lo más probable es que lo termine hoy. Vamos a ver cómo suceden las cosas. Chicos. Está a punto de suceder lo que no quería. Acaba de suceder. Una de la mañana en la fiesta. Me voy a trasladar a la cama por si... Por si muero para morir más cómoda. Estoy triste. Siempre supe que iba a llegar este momento. Totalmente demacrada. Totalmente demacrada. Yo sé lo que estás pensando. Estás diciendo... Mirá, Pame, se puso una remera que dice Malibú. Porque está haciendo el cierre de Malibú Renace. Pero no, gente. Me puse esta remera y me acabo de dar cuenta que dice Malibú. No puedo creer. Siento que es como una señal del destino, ¿entendés? Cuestión. Terminé Malibú Renace. Ya me vieron ahí llorando, sufriendo, enojada, triste, contenta. Todas las sensaciones. Hace dos días que lo terminé. Porque dije, no. Vamos a hablar en serio, en frío. Vamos a hacer una conclusión desligada totalmente de los sentimientos. Pero no lo logré. Porque vieron que hay libros o películas o series que los ves, te gustan. Decís, qué buen libro. Tipo, favorito del año. Pero después te olvidás. Es decir, no que te olvidás, pero seguís con tu vida. Y hay otros libros que te quedan como en la cabeza. Y de repente estás así, estás comiendo y decís, ay, Nina. O decís, ay, qué ganas de estar en Malibú. Como que te metiste tan de lleno en la historia que no podés soltar. Bueno, me pasó esto con este libro y la verdad que no pensé que me iba a pasar eso. Yo les dije, tenía ganas de leerlo porque transcurría en Malibú. Tenía ganas de leerlo porque tenía muchas ganas de conocer a esta autora. Y tenía muchas ganas de leerlo porque la sinopsis invitaba a que iba a ser una experiencia copada. Pero no esperé nunca que me gustara tanto. Es una historia muy sencilla. Es lo que les conté. Los hermanos Riva son famosos, hacen una fiesta todos los años. Bueno, un montón de famosos. Descontrol, pasan cosas. Y vos decís, bueno, vamos a ver. Querés saber lo que sucede y todo. Pero a priori cuando arranqué no pensé que iba a querer todo el tiempo estar leyendo. Y me duró cuatro días porque estaba grabando este video. Si no, me hubiese durado uno, básicamente. Porque nunca te aburrís. Y miren que tiene una trama muy sencilla. Es un libro en el cual conoces a los personajes en profundidad. Conocés la historia completa de estos hermanos. Y bueno, hay una fiesta, hay descontrol y todo eso. Pero la verdad es que la trama es esa. Pero te engancha y estás... Todo el tiempo querés saber más. Cosas que tengo que decirles. La ambientación me pareció increíble. Pero no porque sea Malibú o porque sea en Los Ángeles. Sino por cómo la autora te logra meter en... Como que sentís el aire de Malibú. Estás ahí, ¿entendés? Sentís la arena, el sol, el... ¿Entendés? El olor al bronceador. No sé cómo explicarles. Y me gustó mucho eso. Me gusta cuando realmente siento que estoy adentro de la historia. Los cuatro personajes principales, que son los cuatro hermanos. La verdad es que están increíblemente bien desarrollados. Porque si bien cuando empieza el libro, Nina, que es la mayor, tiene 25. Después a lo largo del libro conocés su vida completa. Vas conociendo toda la historia. Vas como tomando retazos de la vida de los cuatro. Y al final, la verdad es que cuando terminás, sentís que nunca en la vida conociste tanto a cuatro personajes. La verdad es que Nina me encantó. No pensé a priori, la verdad, que fuera un personaje que me fuera a gustar tanto. Y la verdad es que la amo. Y mi favorito es Shea. Que creo que es mi favorito. No creo que sea el favorito de toda la gente. Pero por alguna razón conecté con él desde el primer momento. Me parecía divertido como su forma de manejarse. Y me gustaba como que tenía ciertas contradicciones. Él es un surfer profesional. Es famoso. Es muy talentoso. Pero él no se siente como famoso. En realidad eso es algo que sucede con todos estos hermanos. Son como muy humanos. Entonces cuando vos agarrás el libro y vas a leer la historia de cuatro hermanos famosos. Lo último que esperás es que sean tan humanos. Me quedé con más ganas de conocer a Shea. Porque bueno, la historia está centrada en Nina. Pero resulta que cuando terminé de leer. Me enteré que va a adaptarse a series. Y va a ser una serie de este libro. ¿Comprendés Mabel? Y yo no puedo estar más contenta. Porque cuando vos no estás pudiendo soltar. Y te enterás de una novedad semejante. Me puse muy feliz. Algunos datitos últimos al final. Tiene 379 páginas. La letra es mediana. Por así decirlo. Tiene dos partes. La primera parte es previa a la fiesta. Y la segunda parte es durante toda la fiesta. En todo el tiempo tenemos flashbacks. Donde vamos a conocer. Además de a los cuatro hermanos siendo chiquitos. Y creciendo a sus papás. Jun y Mick Riva. Espero que les haya gustado el video. Y que se hayan divertido. Nos estamos viendo prontito con nuevo video FD. Y quiero contarles que Bacon rompió todo el acolchado. Así que próximamente me van a ver con un acolchado nuevo. Mirá por ejemplo. Casualmente. Me agirió todo chicos.